La desaparición del estadounidense Mark Kilroy cambió la historia del Valle de Texas. No hay duda de que Constanzo era un killer psicopático. Esto es Narcos Satánicos, 30 años después. Hola, ¿qué tal? Les saluda Antonio Rodríguez. Y les saluda Ana Cecilia Méndez. Bienvenidos a este programa especial Narcos Satánicos, 30 años después. En 1989, el secuestro y asesinato del estadounidense Mark Kilroy estremeció al Valle del Sur de Texas y la zona fronteriza de Tamaulipas. Y es que Mark Kilroy tenía apenas 21 años cuando pasaba unas vacaciones de primavera o spring break en la isla del Padre Sur junto a sus amigos. Y Mark y sus amigos precisamente cruzaron por este puente a Matamoros para seguir la fiesta en México. Sin embargo, Mark nunca regresó. Hoy, a 30 años de su muerte, familiares e investigadores que participaron en el caso nos hablan sobre lo sucedido. Yo estaba en mi oficina del departamento de Cherife, era el jefe de investigadores para el condado. Y me dijeron que habían llegado dos muchachos que los había mandado la policía de Brunswick a la oficina de nosotros para ver si podíamos asistirlos en un amigo de ellos que estaba desparecido. Ellos salieron porque ya se iban a regresar para la isla y lo que hacían muchos de ellos es paraban sus carros en el lado americano, en el puente, y caminaban a las discos. Cuando ellos venían regresando, casi para llegar al puente, Mark les dijo que tenía que ir al baño. Entonces se fue sobre unos árboles que estaban ahí y comenzó a usar el barrio. Los amigos de él siguieron caminando y se cruzaron el puente. Se esperaron ahí, dijeron pues ahorita bien y ahorita bien y se quedaron esperando como por tres horas y nunca regresó. Cuando los muchachos, no sabiendo, se fueron para la isla y en la mañana no llegó Mark. De acuerdo a sus familiares y amigos, Mark Kilroy no era un joven acostumbrado a meterse en problemas. A Mark lo describían como un joven amistoso y dedicado a sus estudios universitarios, por lo que su desaparición levantó la sospecha de las autoridades. No era un tipo de muchacho que no le habla a los papás todos los días, que usaba drogas. Estoy hablando de lo que los muchachos me estaban diciendo, que no era como él, que se desaparecía así por todo un día entero ya, iba para dos días. Agarramos los datos, quién era Mark y todo y más o menos al mismo tiempo me hablan de la aduana de Brunswick. Me habla el jefe de la aduana que si le dábamos una mano sobre un muchacho que anda perdido. Dije pues, ¿cómo se llama? Me dijo Mark Kilroy. Y le dije, vayan a Matamoros, vayan a checar las cárceles, chequen el hospital, a ver si no mataron a alguien allá o algo. Fueron para Matamoros todo un día y el siguiente día no lo hallábamos para nada. Más o menos ese tiempo llegó su papá el siguiente día, afuera de Houston. Hablando con el papá también, como él hablaba de su hijo y todo, se notaba qué tipo de muchacho era. La investigación para dar con el paradero de Mark Kilroy marchaba a contrarreloj. Y es que las autoridades estaban conscientes que aquellos posibles testigos regresarían a casa después de que finalizaran las vacaciones de Spring Break, dejándolos con menos pistas para localizarlo. Estos muchachos, una vez que se van, ya no van a estar aquí, ya nunca los vamos a ver. Y salió una poca información sobre todo esto. Comenzamos a pasar los flyers con retratos de Mark, pidiendo a la gente si había oído algo. Y después pusimos una recompensa, un reward. Comenzamos de $25,000, llegó hasta $50,000. No sacábamos nada concreto en la investigación. No hallábamos. Buscábamos y nada. Los hablaban y nada. Fuimos a America Most Wanted, el programa de Estados Unidos, a Nueva York. Y salimos en America Most Wanted pidiendo que nos dieran la mano en esto. Muchas llamadas de vuelta, nada concreto. Aún y cuando las autoridades recibían pistas de ambos lados de la frontera, no había rastro de Mark Kilroy. Más adelante, en este programa especial Narcosatánicos 30 años después, veremos cómo el arresto en Matamoros de un joven de Brownsville por narcotráfico traería las respuestas a esta investigación. Continuamos en este programa especial Narcosatánicos 30 años después. Ya habían pasado varios días de la desaparición del joven y aún no había una pista concreta sobre el paradero de Mark Kilroy. Sin saberlo, las autoridades obtendrían las respuestas a todas sus preguntas con el arresto de Serafín Hernández, un joven estudiante de Brownsville. Los fuimos con los papás y la mamá también de Mark Kilroy a las oficinas federales. Y llegamos, cuando estábamos llegando allí, venía llegando el comandante con un convoy de ellos, de 15, 20 de sus agentes, de una carretera donde habían puesto un retén. Y traían a dos personas arrestadas. Y los metieron, yo estaba parado ahí, los metieron y uno de ellos se voltea y me dice, ¿qué pasó Gavito? Y yo lo conocí. Era Serafín Hernández. Nada que ver, no sabíamos nada de nada de nada. Y me dice, el comandante, ¿conoces a este? Y dije, sí. Y ya me dijo lo que hubiera pasado, que tenían un retén, que pasó Serafín y ni se paró. Se fue derecho, lo siguieron, se metió a un rancho, llegaron a rancho ellos también y en la bodega, ahí, se hallaron 150 libras de marihuana. Serafín Hernández y tres hombres fueron arrestados en el rancho Santa Elena, en Matamoros, Tamaulipas, después de que se encontrara droga en ese lugar. Y aunque este arresto no tenía nada que ver con el caso de Marquí Roy, sí fue pieza clave para poder desmantelar una de las redes criminales más violentas de la época, los narcosatánicos. Esa noche, como la una de la mañana, está sentado el capataz del rancho, el que cuidaba los chivos y todo, en la oficina, con uno que se quedaba de, uno de los oficiales de la judicial federal, que se quedaba toda la noche de guardia. Y en eso vi unas fotos arriba del escritorio de color de Marquí Roy. Y él dice, yo conozco a ese muchacho, yo le di de comer, y le di agua, ¿por dónde? ¿El rancho? ¿Qué rancho? ¿De dónde vinieron con la droga? ¿Y cómo sabes qué es él? Porque hablaba inglés, ese es el muchacho. Le hablan a la casa al comandante, viene el comandante, habla con él, y después el comandante dice, tráiganme a Serefín Hernández. Pero trajo a Serefín y le dijo, ¿tú conoces a este muchacho? Sí. ¿Estaba en tu rancho? Sí. Serefín Hernández estaba convencido que Constanzo, que era el líder del grupo, y por su paloma y hombre y la religión y todo, que él iba a llegar ahí a arreglar todo y salirse. ¿Qué debía hacer para ellos? Él dijo, ¿sabes cómo la droga va a ir a la casa? Y que nos ayudaría a proteger a una buena vida. ¿Y hacer que tu droga sea sucesivo? Sí, eso también. ¿Era proteger a ti de la ley? Sí, señor. Nunca nos vamos a ir arrestados, pero mira lo que ha pasado. Las creencias de Adolfo de Jesús Constanzo lo llevaron a ganar fama como curandero y establecer relaciones con jefes policíacos y narcotraficantes. Y es que desde aquella época ya existía una relación entre la santería y el narcotráfico, algo que no era poco común. Pero las autoridades notaron que había algo diferente desde el primer momento que llegaron al rancho Santa Elena. Llegando por la primera vez al rancho Santa Elena, yo podía ver en frente del jacal una cosa que se llama enganga, 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 enganga. Y yo lo vi y viendo el cauldron en ganga, yo dijo a los oficiales, este es un culto cubano. Y con eso, inmediatamente ellos sabían, oh sí, sí, ok, si es cubano, nosotros sabemos exactamente quién estamos buscando. Adolfo de Jesús Constanzo, Adolfo de Jesús Constanzo, era un sacerdote de Palomayombe, muy practicado, muy practicado, muy, pues, hasta que él era padrino, llegó a la posición de ser padrino. El padrino, el sacerdote que es padrino, ese es el que atrae otra gente a su culto. En el Palomayombe es una religión del monte y la gente que creen, se buscan espíritus, buscan las potencias espirituales de las ramas, de las plantas y de animales. Su ambición y su carisma llevaron a Constanzo a alcanzar otro nivel dentro del culto Palomayombe. En su creencia, Constanzo debía hacer sacrificios ya no con animales, sino él estaba convencido que para alcanzar su objetivo en los rituales, ahora tenía que usar a seres humanos. Y es que creían que el culto les daría protección y que incluso los haría invisibles ante las autoridades. Cuando los fuimos para el rancho, llegamos al rancho, le dijo, le dijo el comandante a Cerafín, ¿Dónde está enterrado? Comenzó a buscar y dijo, aquí estaba un alambre saliendo de la tierra. Ese alambre, cuando mataron a Mark, lo corrieron por su espina. Y el alambre lo sacaron para arriba, lo amarraron, para después venir y sacar el alambre y Constanzo puede hacerse un collar. Y hablando en inglés, me dice, pues, y riendo, sí, escarbando y todo. Y me dice, pues, yo no sé por qué hay tanto problema con este. Ahí hay más, ¿cómo que hay más enterrados? Sí, hay como unos 20 enterrados aquí. ¿Quién dijo? No, yo sé, pues ahí están enterrados. No hay duda que Constanzo era un psychopathic killer. La gente que son los creyentes y practicantes de Paloma Yombe no hace sacrificios humanos. No lo hacen eso. Tras el hallazgo de los restos de Mark Kilroy en el rancho Santa Elena, ahora la incógnita era diferente. ¿Cómo es que un joven americano había caído en manos de los narcos satánicos? Eso lo explicamos al volver de la pausa. Al menos 15 cuerpos fueron encontrados en el rancho Santa Elena en abril de 1989. Y según autoridades, estas muertes surgieron a raíz de la ambición de poder de Adolfo de Jesús Constanzo en la religión Paloma Yombe. Fue el mismo Constanzo quien ordenó el secuestro de un joven, inteligente, estudiante y americano, lo que convertía a Mark Kilroy en la víctima perfecta. Llegó Constanzo hasta el punto que necesitaba más protección y mandó a sus gentes en ese spring break de 1989, mandó a sus gentes a traerlo a un gringo estudiante de un universitario inteligente porque quería sacrificarlo y poner sus restos en la inganga. La inganga es una cazarrona de puro fierro y en santería le dicen inganga. Ahí es donde para darle fuerza a la inganga le echan, matan una gallina, le ponen la sangre, le ponen unos palos especiales, echan agua al diente que es como un tequila, fuman puros, ponen los puros allí, hacen diferentes cosas, pero una de las cosas que hacen es le ponen sangre. Eso ya no. Echado cuando Abolfo nos dijiste que necesitamos behöver un pequeño buey, un buey de nuevo, así que nos dijiste que era un buey de nuevo. Porque él quería la caudrez que podía ponerse aquí, porque él quería ponerse en la caudrez que fue que podía ponerse en la caudrez, La mujer a la que se refiere Serafín Hernández en su confesión era Sara Aldrete. Una joven de Matamoros que al igual que Serafín estudiaba en Brunsville en el Texas Southwest College. Lo cierto es que Serafín vivía una doble vida, una como estudiante universitaria y la otra como aprendiz de Constanzo en la religión palomayombe. Serafín era la bruja. Serafín fue quien juntó todo este grupo. Los Hernández ya movían marihuana. Ellos estaban en el negocio de marihuana, en el rancho de ahí de Santa Elena. Serafín los conocía por la escuela. Todos iban al Texas Southwest College aquí en Brunsville, al colegio. Ella conocía a los Hernández y todo. Algo común, Sara ya estaba haciendo santería. Ella tenía un alatar en su casa de santería. Más o menos sabía las cosas de santería, cómo resale a los santos de santería y todo. Sin remordimiento alguno, Serafín Hernández contó a los investigadores los detalles del asesinato de Mark Kilroy. Y es que Serafín estaba convencido de que Constanzo y su palomayombe lo mantendrían protegido de cualquier acusación. Once you came back to the ranch and all these people were there, what happened then? Well, by the time I got there, they were already at the little house. And we were outside, but we didn't hear that they tortured him or anything. But we were outside and all of a sudden we heard like a news of a slats of coconut. Boom. ¿Qué pensó que sucedió? ¿Qué pensó que sucedió? Después del arresto del grupo de Serafín Hernández, Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete lograron huir de las autoridades. Y fueron precisamente los agentes quienes se encargaron de enviarle un importante mensaje a Constanzo. 30 días después que hallamos a Mark, estamos buscando a Constanzo. Dice el comandante, me dice, mira, yo tengo un amigo brujo y él me dice si nosotros quemamos el templo, lo va a ver Constanzo y va a hacer algo. Lo llevamos al brujo, el brujo llevaba cuatro palomas, nos dio una foto de Constanzo, la firmé yo y la firmó el comandante. La pusimos sobre el templo, le echaron gasolina al templo y lo prendieron y comenzó una lumbre grandísima. El mensaje fue recibido y pocos días después, Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete fueron localizados en un departamento en la Ciudad de México. Y para evitar ser detenido, Constanzo le pidió a uno de sus aijados que le disparara. Mientras que Sara Aldrete sí fue detenida y ella aún purga su condena en una prisión en México, aunque siempre ha manifestado ser inocente. Más adelante le iremos cómo la familia de Mark Kilroy logró hacer algo bueno de un hecho tan lamentable. La muerte de Mark Kilroy sin duda llenó de tristeza a familiares y amigos. A pesar de este gran dolor, sus padres encontraron consuelo en su fe y lograron convertir esta tragedia en una herramienta para ayudar a la comunidad. Cuando sacamos el cuerpo de Mark, pues ya lo tuvimos que regresar a Estados Unidos. Y ahí lo estaba esperando el papá y la mamá. Y les digo, si los llevamos a Mark, lo mataron. Y me pregunta la mamá, ¿tuvo tiempo para rezar? Y le dije, sí, sí tuvo tiempo para rezar. Estuvo como dos días vivo. De los cuatro miembros del culto conocido como los narcosatánicos que fueron arrestados y sentenciados, solo tres continúan purgando una condena de 47 años en una cárcel de Ciudad Victoria, en Tamaulipas. El cuarto de ellos, Elio Hernández, tío de Serafín, murió en prisión, mientras que Sara Aldrete cumple una condena de 62 años en una cárcel de Nayarit. El hermano de Mark Kilroy ha escrito este libro y el dinero generado por sus ventas va para la Fundación Kilroy. 30 años después de este caso, la comunidad se resiste a dejar atrás los crímenes realizados por los narcosatánicos. Para conocer más sobre el caso Kilroy o los narcosatánicos, ingresa a nuestra página telemundo40.com. Gracias por acompañarnos en este programa especial Narcosatánicos, 30 años después. Narcosatánicos, 30 años después de este programa,